¿Qué es la compañía progrese día a día? Es un reconocimiento que toma como conclusión el esfuerzo de muchas personas para llegar a un objetivo común, que es que la compañía progrese día a día y un alto nivel de profesionalismo y de integración que nos lleve a un éxito como obtener este premio. Sí, por supuesto, es un galardón que lleva a que cada empresa busque un objetivo superador que es en definitiva lo que todos tratamos de conseguir. En primer término, agradecer a la Confederación por el premio recibido, por el evento y la posibilidad de intercambiar con distintos profesionales de distintos lugares. En segundo término, agradecer a los 17.000 trabajadores que trabajan, nuestra compañía ProSegur Argentina, dirigido por nuestro gerente general, Cristian Martínez Riviere. ProSegur es una compañía española fundada en 1970, presente en 21 países, con 200.000 colaboradores que trabajan día a día para tratar de obtener un éxito de esta manera. Esto para nosotros es un punto de partida hacia un nuevo periodo de innovación y de generación de nuevos talentos sobre el área de seguridad en la cual nosotros trabajamos. Así que, buenas noches y muchas gracias. La verdad que es la sumatoria de cada uno de los empleados que nosotros tenemos en la compañía, que suma y suma y suma para que esa gran torre de esfuerzos individuales se transforme en un objetivo común, que sea el Best Winner. Gracias por ver el video.